O sea, si esto va para adelante significa que funciona Por favor, por favor, por favor, por favor Tres, dos, uno Uno Cuídate ¡Titi! 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 ¡Corre! ¡Titi! ¡La Virgen Santa María! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, ¿dó, d, d, d ,d ¿El hijo del Wukong? Luego lo vemos TODO Bare Bikes Las nevadas tiene un lore en la otra serie con eso Sí lo sé, pero no sé de qué va el lore No sé de qué va, la verdad Siempre leo que pasan cosas turbias Pero no es el que pasa exactamente con ese casino Y ni quiero saberlo, la verdad Quiero que sea sorpresa Por si acaba pasando aquí, ¿sabes? Bueno, chicos Espérate aquí Hoy que es mi cumpleaños Más que pedirte una felicitación Quiero agradecerte Porque gracias a mí me ha comenzado en este mundillo Y a pesar de la miedo Siempre me motivas a mí y a miles diariamente Perdón por mucho texto Y espero no consideres estos ramos Para nada, tío Muchas gracias, Max Muchas gracias, felicidades, Max, tío Espero que lo pases bien hoy Ese es el pegamento ¡Bling! No, ya está Estos objetos, ¿vale? Y ahora bajamos Si funciona esto, gente Coño Titi, te dije que te paras Te dije... ¿Qué es eso? Hola, Rubius Hay un pollo ahí Me encanta Me encanta cómo ha quedado el juego final Además Me gusta que traten el tema De las personas fallecidas Ya que estoy pensando En estudiar criminología forense Un abrazo pro Leyenda del gaming Ojalá conocerte en persona Algún día, Rubart Andes Interesante Ningún suscriptor nunca me ha dicho Que se quería dedicar a eso Pero está guay Tiene que ser interesante Este trabajo, la verdad O sea, interesante Me entendéis Tiene que ser A ver ¿Dónde coño está esto, tío? Grupo de Karmaland Hackeado Ya no se puede usar más Vale Vale, vamos a checar las cámaras Chicos, vamos a checar las cámaras Vamos a checar las cámaras Mildred La hostia es el hombre Titi ya estafó No creo Ahí está Está conectado Menos mal Menos mal Creo que está trabajando Está laburando Está laburando, Titi Le dejo esto aquí Para hacer ahora esto Vale, pues entonces Tenemos eso Y ahora Vamos a hacer La cosa más Jodidamente Ilegal De la historia De Karmaland 5 Vale He estado Todo el día Estos últimos días Probando Probando el Create mod Vale El create mod Y Digamos que he conseguido crear Una Mineadora Automática Automática E infinita Que no requiere Ni siquiera poder O sea Es una puta locura No sé si funcionará Pero vamos Según lo que he testeado Debería funcionar Pero Es un poco complicado Vale Así que ahora lo haremos Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamo? Vamos a ir Al cañón Y vamos a rellenarlo Ya de cosas Vale Vamos a rellenarlo De cosas Mientras viene Titi Vamos a rellenarlo De cosas Para que veáis Cómo funciona Esta Siempre Pank 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 Ppapangan Pank Pank Papan Pampapan Papan Pampan 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 Mirale Mirale Mírale Sin máscara y sin nada, ¿eh? Sin máscara y sin nada La audacia Y Titi, se ha escuchado a Titi, ¿eh? No sé si ha sido dentro de mi partido o dentro de la suya Vale, bajamos Vale, aquí esto ya obviamente lo pilla la cámara esa que está ahí arriba Sobre todo por mi Neptunio Sobre todo por mi Neptunio Sobre todo por mi Neptunio A ver Te hemos pillado la matrícula rubia Mira Para atrás Es una cámara que lo capta todo, ¿eh? 360 grados Titi estaba adentro de mi casa Titi no Mira, mira, mira Pillado en 4K Pillado, capturado, Willy Capturado Ahí está la cámara Ahí está la cámara ¿Es un elefante? ¿Qué es esto? Capturado en 4K, Willy ¿Es un elefante? A la altura y ya te dejo en paz I promise Come on, baby Come on, baby El pimiento sabe muy mal Vale, aquí ¿Ya te cuesta saltar o qué? Boink, boink, boink Vale Aquí está Claro, he copiado del creativo las hojas Claro, como lo he dicho ahí en el Tuntún Pero bueno, esto creo que no pasa nada Por tener esto Vale, ahora voy a abrirme un poco más de espacio Por aquí atrás Mientras Titi pica... No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Es literalmente imposible, Titi Es literalmente imposible Es literalmente imposible, Titi No, no Has hecho trampas Has hecho trampas No, no, no ¿Cómo? No, no, no No es justo ¿Qué has hecho? Es imposible que hayas llegado antes Es literalmente imposible que hayas llegado antes Titi 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 Una pregunta ¿Qué pasaría si tiraras 50 de esas a la vez, Titi? ¿Cuál es? ¿Qué pasará de esto? ¿Cuál es? Máscara es lo que... ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y te iré escojonándose. ¡Míralo! ¡La cara! ¡Willy! ¡Willy! ¡Le he desnudado! ¡Le he desnudado! Vale, no me hace falta ver más. ¡Vapo! Vale, pues entonces te lo dejo mañana dentro de tu casa. O sea, me das permiso para abrirte la puerta y dejártelo ahí en un cofre o algo, ¿no? Sí. Hay un cofre que tiene semillas que me ha dado un agricultor hoy para hacer mi bar. Ah, sí. Lo conozco. Conozco tus cofres, Luzo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Bueno, te diré, ya que vamos a ser todos honestos... Sí. Toma, ese disco es tuyo. ¡Oh! Ahora, que rellene. Si el minero rompe la autominadora en el diálogo. Nuevo hito mundial. Si esto funciona, hago minero 2.0, gente. Solo mentira. Solo mentira. Solo mentira. Solo mentira. Oh fuck Espera voy a subir A lo mejor desde arriba le veo Ya es que estaba adentro Pero me he dejado la puerta abierta Pero normalmente cuando me dejo la puerta abierta El hecho de que ayer le dijiste perro a Titi Espero se lo recompense Si dejes de sobreexplotarlo ¿Cómo? ¿En qué momento le he llamado perro a Titi? Eso nunca lo he hecho Sí que le tiro el palo Le silbo Pero jamás le he llamado perro